Y a partir de aquí todo es... TOXICIDAD Buenas, y parece que estemos de vuelta al año 2020 cuando se anuncia la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft solo que en este caso nuevamente tenemos que volver a hablar de exclusivo sí, exclusivo no, cosas por el estilo el futuro de Activision Blizzard dentro de Microsoft porque ahora han salido nuevas informaciones a tenor de estos organismos regulatorios y cosas por el estilo que por supuesto nos dan muchísimo que hablar y por supuesto tenemos que profundizar un poco sobre esta información y tratarla con mucho más cuidado de lo que lo están haciendo ciertos medios de comunicación que a la larga seguramente a más de uno le traiga bastantes decepciones y es que con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft obviamente lo primero en lo que piensan los jugadores es si van a ser exclusivos o van a seguir siendo multiplataforma por supuesto también está la idea de que los juegos lleguen a Game Pass de a uno y cosas por el estilo cosa que Phil Spencer ya ha dicho que va a acabar sucediendo solventado a esa parte por supuesto sigue el debate de la duda de los videojuegos a futuro dentro de lo que es Xbox Game Studios y por supuesto de lo que atañan los usuarios de PlayStation o Nintendo Switch por ejemplo o por supuesto otro sistema de suscripción y otras plataformas quizás minoritarias en comparación yo siempre he comentado sobre esto y tenéis los videos en el canal como referencia es decir esos videos siguen ahí subidos con lo que yo pensaba sobre este tema y lo que se me vino a mi la cabeza rápidamente cuando vi esto y vuelvo a decir que lo tenéis en video nuevamente era que Call of Duty precisamente lo acabarían convirtiendo como una especie de Minecraft y no un Call of Duty sino lo que es la saga Call of Duty que Call of Duty se mantuviese en multiplataforma para seguir fabricando billetes para Microsoft tanto que se habla de la sostenibilidad de en fin todo lo que es el dinero que Microsoft tiene que volver a ver de vuelta por supuesto para seguir haciendo adquisiciones y cosas por el estilo todo eso lo iban a sacar de Call of Duty al igual que de Minecraft anualmente sacan una auténtica morterada de pasta por supuesto a través de otros videojuegos como la adquisición de King, el Candy Crush y cosas por el estilo obviamente de ahí van a sacar una cantidad de pasta infame pero Call of Duty obviamente es una fuente de ingresos bastante apetecible como para renunciar a sacarlo en otras plataformas y por eso Call of Duty yo pensaba y sigo pensando y seguiré pensando que seguirá siendo multiplataforma hasta el final aunque hay muchos rumores y hay muchas teorías de que a partir de 2024 dejaría de serlo yo sigo en mis 13 pero toda esta información y todo lo que vamos a comentar hoy viene a raíz de este texto que estáis viendo en pantalla os pongo en contexto voy a pasar a leerlo y luego lo dejaré aquí fijo todo el vídeo o prácticamente todo para que podáis echarle un vistazo este texto os tengo que decir que esta valga la redundancia en un contexto en el que se habla pues de lo que es la tienda de Microsoft y por supuesto el tema de distribución digital de sus videojuegos ¿de acuerdo? digo para que sepáis el contexto de vender videojuegos en tiendas digitales lo tenéis que tener presente para que sepáis de donde dicen esto porque esto no es una entrevista random ni es un tío de Microsoft que se haya vuelto loco haya cogido un micro y haya dicho pues todo esto es lo que va a pasar no, esto simplemente es un comunicado que se hace precisamente de cara a los organismos regulatorios que están por revisar todos estos acuerdos que se están dando porque en Microsoft son muchos a lo largo del año pero bueno, paso a leerlo y luego lo comentamos primero dice para ser claros Microsoft continuará haciendo que Call of Duty y otros títulos populares de Activision Blizzard estén disponibles en Playstation durante el plazo de cualquier acuerdo existente con Activision y nos hemos comprometido con Sony a que también los pondremos a disposición en Playstation más allá del acuerdo existente y en el futuro para que los fans de Sony puedan seguir disfrutando de los juegos que aman también estamos interesados en tomar medidas similares para respaldar la exitosa plataforma de Nintendo creemos que esto es lo correcto para la industria para los jugadores y para nuestro negocio estas son las palabras que deja en este caso creo que ya es vicepresidente de Microsoft o por supuesto de los que llevan pues estos temas de acuerdo bueno en este caso vamos a repasar el texto porque de este texto han salido titulares del estilo como el que estáis viendo en pantalla las franquicias de Activision Blizzard seguirán llegando a Playstation tras los acuerdos actuales tomaros este texto como os dé la gana vale porque hemos visto muchos titulares de este estilo que dan muchísima vergüenza en que momento este texto habéis escuchado hablar de la palabra franquicia saga futuros lanzamientos y cosas por el estilo os lo digo yo en ninguna parte en ninguna parte podemos entender en el caso de Call of Duty que así es en el caso de Call of Duty y ahora diré por qué pero si vais a esta clase de titulares ahora en los medios de comunicación iros a la fuente original y ved que es lo que dice en realidad lo podéis ver en inglés lo podéis ver en español o en el idioma que toque en todos y cada una de las traducciones que veis nunca vais a ver hablar de sagas franquicias ni cosas por el estilo cuidado porque la posada está volviendo a hacer de las suyas y yo ya sé que es lo que trae todo esto todo esto al final lo que trae es que dentro de unos años cuando te digan que Spiro 4 el nuevo Tony Hawk el Prototype o yo que sé algún incluso Call of Duty por qué no con que yo sea de la teoría de que Call of Duty va a seguir siendo multiplataforma cojan y te saquen pues una entrega con modo historia y todo eso te lo saquen exclusivo de Xbox pues alguno seguramente tenga la ligera tentación de decir que Phil Spencer y que Microsoft han mentido y no lo siento siento decirlo pero lo que hoy ha dicho Microsoft en este caso y lo que dice Phil Spencer y lo que dicen todos estos representantes lo que están viniendo a decir no es nada de lo que estáis viendo en los medios de comunicación que hablan de franquicias de Activision y todo eso como franquicias multiplataforma vuelvo a decirlo eso no son las palabras que han dicho vamos a ver qué es lo que han dicho para ser claros Microsoft continuará haciendo que Call of Duty y otros títulos populares de Activision Blizzard estén disponibles en Playstation palabra clave es disponible y habla de otros títulos no los títulos de Activision Blizzard que se englobaría pues el total si dijera los títulos de Activision Blizzard estaría hablando de que todo Activision Blizzard seguiría siendo multiplataforma pero es que dice otros títulos populares populares os los englobo yo Diablo 4 Overwatch 2 porque son videojuegos que de entrada ya están anunciados de acuerdo y son juegos masivos son juegos que llegan a una ingente cantidad de personas entre otros precisamente a los usuarios de Nintendo que mencionan mas abajo tenéis que tener eso clarísimo porque lo dicho luego os encontráis con titulares que dicen los juegos de Activision Blizzard serán multiplataforma no no Call of Duty y otros títulos populares punto eso es lo que dice el artículo eso es lo que dice Microsoft y de entrada también tengo que avisar una cosa sobre todo esto antes de continuar leyendo el texto y es que Microsoft al igual que sucedió con Bethesda no va a decir absolutamente nada de manera oficial sobre las exclusivas recordáis que cuando pasó lo de Bethesda precisamente Microsoft hablaba con la misma ambigüedad con los mismos mensajes crípticos y con las mismas trampas verbales precisamente para no decir si un juego era exclusivo o no alguien se piensa que Microsoft no sabía que Starfield iba a ser exclusivo antes de que llegase el E3 o por ejemplo Redfall o por ejemplo Elder Scrolls 6 a Phil Spencer le preguntaban sobre eso una y otra vez y siempre esquivaba la pregunta y hacía menciones del estilo de los legados y cosas por el estilo que ya sabéis que cada uno lo interpretó como le dio la realísima gana y la realidad al final ha sido otra bastante diferente los videojuegos de Bethesda una vez han acabado los acuerdos como Ghostwire Tokyo o Deathloop en este caso han acabado anunciándose como exclusivos de consola de Xbox y por supuesto dentro de su ecosistema lo podrás jugar en cualquier parte digo que tengáis cuidado con esto precisamente porque se está utilizando la misma clase de lenguaje y sobre todo están utilizando lenguaje presente porque dicen que estén disponibles y estamos hablando en un contexto de estar en la tienda y estar sobre todo en venta digital y distribución digital y claro que estén disponibles y hablan de videojuegos y tal pues no dicen de futuros lanzamientos tampoco en ningún momento y esto no lo digo porque yo tenga deseo y todo eso de que sigan exclusivos no sé no sé cuánto yo lo he dicho muchas veces en este canal a mí el tema de las exclusivas yo estoy en Xbox por otras cosas más allá de las exclusivas que sí que el Forza me llama mucho y que otras cosas me llaman mucho y todo eso pero yo estoy en Xbox por Game Pass por ser la mejor consola por tener por supuesto cosas como el Wii Resume y otras muchas ventajas que no me ofrecen otras plataformas el guardado en la nube y cosas por el estilo que juegas en cualquier parte sin prácticamente esperas yo por esa clase de cosas estoy en Xbox que nadie malinterprete esto como que yo estoy aquí mirando a ver si es exclusivo si no sobre eso ahora hablaré un poquito de acuerdo sobre lo que toca aparte comunidad pero luego dice que nos hemos comprometido con Sony a que también los pondremos a disposición en Playstation más allá del acuerdo existente para que los fans de Sony puedan seguir disfrutando de los juegos que aman presente vuelvo a decirlo de los juegos que aman ahora mismo no de las sagas ni franquicias que aman de los juegos que aman vuelvo a decirlo el lenguaje es muy importante antes de sacar los titulares que he estado moviendo que dan auténtica vergüenza simplemente pararse a leer es como cuando hablaban de que los juegos de Bethesda llegarían al máximo número de jugadores posible que no era su intención de alejarlo de las comunidades claro porque todo el mundo va a poder jugarlo a través del móvil del PC y cosas por el estilo que es el mayor mercado del mundo el de los móviles y el PC no se supo interpretar aquello en ese momento y no se está sabiendo interpretar todo esto que alguno ahora obviamente me vendrá con los clásicos comentarios de te arde no se que no se cuanto y dentro de un año un año y medio cuando digan Jessy's Exclusive algún que otro videojuego pues entonces ya tendremos que sacarte aquí en el comentario goti y no quiero sacarte en un comentario goti no quiero tío tendré que volver atrás en el tiempo y recuperar comentarios y eso es mucho trabajo no me hagas sacarte en un comentario goti por favor pero como digo esto es un poco la realidad y me atengo insisto a la información oficial que hay no a los titulares de prensa que es lo que más de uno seguramente me estampe en la cara pero bueno de hecho si vemos a algún titular de prensa del pasado ya sabemos que juegan este tipo de cosas desde hace tiempo para luego insisto volver a decir que Microsoft y Phil Spencer son unos mentirosos y que están haciendo mucho daño a la industria que si Monopolio que si esto y lo demás allá pues sobre todo esto simplemente os quiero poner un ejemplo que me ha pasado buenamente uno de mis seguidores es este que estoy viendo en pantalla este titular es de noviembre del 2020 Microsoft quiere que los próximos títulos de Bethesda sean primero en o mejor en Xbox dando a entender que si van a salir en multiplataforma pero que a lo mejor tiene exclusiva temporal o las mejores versiones van a estar en Xbox y cosas por el estilo vuelvo a decir el resultado de todo esto lo dicho fue una engañiza que hubo de los medios de comunicación más como deseo y por supuesto dándole a ciertos usuarios lo que querían oír en aquel momento y luego pues las decepciones y yo aquí gritando Monopolio y algunos diciéndome tóxico por decir esa clase de cosas no yo de estas cosas ya visé con Bethesda que podían acabar sucediendo y con Activision Blizzard va a pasar lo mismo que más allá de los acuerdos existentes y de sagas como Call of Duty porque son muy masivas y apuesto por Diablo y Overwatch más allá de eso yo no veo que más allá porque dice títulos populares demás pues más allá de eso yo no veo que nada más siga saliendo como multiplataforma y lo voy avisando de hecho yo diría que juegos minoritarios no los esperéis en Playstation ni en Nintendo Switch al menos insisto cuando se acaben los acuerdos porque estamos hablando de algo muy a largo plazo la compra de Activision Blizzard podría llegar a cerrarse incluso el verano del año que viene eso es para que os hagáis una idea de que todo esto lo estamos hablando muy a largo plazo con lo cual ahora es todo un poco de papel mojado no sabemos cuál es la intención real de Microsoft pero si vemos la hoja de ruta que ha seguido hasta la fecha lo que nos tenemos que empezar a más o menos hacer a la idea es que van a hacer lo mismo que con Bethesda porque todo esto vuelvo a decirlo es el mismo lenguaje que utilizaban por entonces ahora eso sí tenéis que tener también clara otra serie de cosas porque yo la verdad que las últimas horas estoy flipando bastante he visto a muchos usuarios decir pero por qué Microsoft no hace Call of Duty exclusivo y así le jode a Sony no sé qué no sé cuánto y los hunden la miseria primero Microsoft no es Sony es decir no es una empresa que vaya por la vida nada más que intentando a ver si jode a la otra consola para quedarse solos en el mercado no la situación es bastante diferente y hacedme caso que es incluso mejor de lo que muchos de vosotros os pensáis y no Sony en este caso Microsoft perdón no está aquí básicamente para destruir a Playstation lo que quieren es tener un servicio que domine y ser básicamente la referencia dentro del mundo de los videojuegos si lo digo si esto acaba tirando para adelante lo de Activision Blizzard y demás que otros estudios no podrá comprar Microsoft a futuro porque es un poco la estrategia de todo esto si si Call of Duty seguimos multiplataforma y demás todo lo que tú quieras pero por supuesto las nuevas IPs y cosas por el estilo eso va a ser exclusivo os lo voy diciendo desde ya nueva IP que saque Blizzard Activision y cosas demás o por supuesto algunos juegos que recuperen prepararos para ver el exclusive en pantalla digo eso por lo que toca la parte de comunidad que he visto a mucha gente quejándose con este tema Microsoft no está aquí para hacer una revancha contra Sony de hecho lo que están haciendo con esto de Call of Duty y la imagen que van a acabar dando va a ser mucho mejor que todo eso porque durante los últimos tiempos obviamente hemos tenido a Sony pues como una compañía que a base de exclusivas temporales o a base más bien de exclusiones de otras plataformas que es algo que se ha dedicado Sony durante todo este tiempo y no es una opinión es un hecho se ha pagado precisamente para que no salgan otras plataformas se la ha tenido pues como un poco en el punto de mira con todo esto y siempre ha sido pues un arma arrojadiza de Sony en este caso Microsoft ahora tiene un arma arrojadiza el doble de peligrosa para Sony en todo esto y seguramente a muchos nos traiga bastante beneficio de cara al futuro más allá de lo que algunos se piensan con este tema de la revancha la foto de la vergüenza vuelvo a decirlo la foto del dolor la foto del dolor que es como la botricello es tener a un lado a Call of Duty vuelvo a incidir el ejemplo del que creo que va a seguir siendo multiplataforma teniendo la opción de comprarlo en Playstation a 80 euros y ya está no tienes otra opción y en el caso de Xbox puedes comprarlo más rebajado por supuesto en Xbox lo tendréis más rebajado como todo juego que está dentro del Game Pass siempre tiene una pequeña rebaja y tenéis precisamente la opción del Game Pass y eso personalmente a vosotros como creéis que se lo van a tomar los usuarios de otras plataformas cuando vean que ellos tienen que estar pagando y tú de día uno lo estés jugando de gratis entre comillas en el Game Pass como creéis que se lo van a tomar esos usuarios que imagen te crees que va a tener Playstation de cara al futuro y como se van a tomar el tema de las exclusivas temporales en Sony a partir de ahora sabiendo que Microsoft tiene la sartén por el mango con el Call of Duty vosotros eso que es lo que creéis que va a traer a futuro yo lo tengo clarísimo para el usuario de Xbox es un win-win vuelvo a decirlo yo no me compro una Xbox por las exclusividades que sí que está muy bien y está muy bonito tener exclusivos y todo eso pero yo me lo compro porque me ofrece unas ventajas que en otras plataformas ni huelen así de claro ni huelen y vuelvo a decirlo obviamente si la compra de Activision Blizzard va a traer exclusivos para Xbox ya estamos hablando en este caso de los juegos masivos vuelvo a incidir en Call of Duty Diablo y Overwatch más allá de eso juegos minoritarios yo no los esperaría en otras plataformas aunque aquí ya es empezar a jugar a futurologos o ponernos en modo tabernilla pero como digo esta es la realidad esto es lo que hay al menos yo sí os puedo decir que si tú eres usuario de Xbox tú no te preocupes porque todos estos videojuegos tú sí los vas a tener tú sí sabes que los vas a tener el usuario de Playstation o de Nintendo Switch no sabe absolutamente qué próximo videojuego de Activision va a salir o no en su plataforma y Microsoft precisamente está pagando para que tú tengas no solo esa tranquilidad de saber que no vas a perderte ni un solo juego de Activision Blizzard sino que está pagando también para que tú los tengas de día a uno mientras que los demás si los llegan a tener algún día los tendrán por 80 euros así que vosotros mismos decidís si todo esto vale la pena o no por supuesto lo podéis dejar en la caja de comentarios como siempre aparte que os recuerdo que tenéis links en la descripción para comprar desde Neva desde Amazon todo lo que queráis por supuesto y también os invito como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos un saludo de la próxima y se